Esto es una nueva experiencia La experiencia de la era robótica Aquí en este caso vais a ver como, bueno, estamos en un mundo en el que a los robots se les trata como esclavos y son no son seres vivos pero tienen ciertos sentimientos, son diferentes ¿vale? Ha llegado el negociador Repito Ha llegado el negociador Ah, ya vamos jugando, ya estamos jugando Perfecto, vale Yo recuerdo cuando me lo pasé al principio Vale, perfecto Por favor, salve a mi pequeña Espere Que envía un androide Muy bien, señor Tenemos que ir No, no haga eso No, por ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Encuentra al Capitán Allen Vale, expulsamos el R2 Vemos el objetivo, ¿vale? Le he dicho, esto al principio era una peta, ¿vale? Esta era la misión de la peta Aquí nos van a enseñar a jugar, ¿vale? Si me deja ver con el Capitán Allen Ahora sí Vale, si os dais cuenta Nosotros nos tardan Nos tardan como algo despectivo, ¿vale? En nombre del divergente Comportamiento divergente Abajo tenemos incluso tiempo, ¿vale? Voy a decirle que es un shock emocional Vale, en función de lo que nosotros vayamos sacando Podremos actuar de una manera u otra, ¿vale? Hay muchísimos finales, muchísimas secuencias Habría que haber comportamiento divergente Vamos a ver cuál es el comportamiento Mira, ¿veis? Probabilidad de éxito, 48% ¿Por qué? Porque hemos preguntado algo que igual no debería haber sido así ¿Vale? Dice, deduce lo que pasó O salva a la reina a toda costa Vamos a deducir lo que pasó, ¿vale? Vale, utiliza el joystick derecho para mover el cursor Vale, lo muevo justo por aquí Damos al triángulo Vale, capacidad Vale, tiene 17 balas Perfecto Tenemos por aquí otra más Y en el momento que hagamos estas dos pistas ¿Vale? Este 2 de 2 Podemos reconstruir lo que ha pasado ¿Vale? Utiliza L2 o R2 para revisar la reconstrucción ¿Vale? L2 es para ir para atrás Y R2 para Vale, a ver Aquí Damos al triángulo El divergente cogió el arma del padre Así vamos reconstruyendo la historia ¿Vale? Actualmente podríamos ir si queremos Eh... Hacia el rein ¿Vale? O hacia el divergente que está en... Bueno, está un poco alterado Pero nos falta información ¿Vale? El divergente es un androide ¿Vale? Registra la habitación de la rein Vale Podemos revisar todo esto Lo he dicho Es bastante intuitivo todo La verdad Tenemos que saber Qué ha pasado exactamente Y por qué Vamos a coger esto Por qué el rein Mejor dicho Por qué el divergente Es androide Se ha vuelto malo ¿Sabéis? Ahí tenemos todo eso Dejamos Son datos de la familia O datos de... Bueno, casi Irrelevantes En el sentido de la verdad Vamos a ir si queréis para allá ¿Vale? El juego es futurista Pues teniendo en cuenta Que... Que bueno Que son androides Con funciones Como por ejemplo Este tío ahora mismo es Detectivo ¿Vale? A ver Vale, aquí tenemos Una herida de bala ¿Os parece? Hemorragia en parte inferior Del pulmón Hemorragia interna ¿Vale? Son patos de bala Se puede ver claramente ¿Vale? Perforación del trinión izquierdo Traumatismo abdominal letal Fallecido de altura Bla, bla, bla Era... Vale, esto supongo Que era el padre Vale, hemorragia Y ahora podemos reconstruir Todo lo que ha pasado aquí ¿Vale? Vamos para adelante Vale, al parecer Como veis Estaba sentado ¿Vale? Fue levantarse ¿Por qué? Porque algo pasó Y empezó a pegarle tiro Vale Vale, aquí le damos al triángulo Rebobina para buscar Nueva pista Vale, en principio Aquí ya lo hemos Dice el padre Estaba sujetando algo Muy cierto Epale Mira ¿Veis? Mira ¿Veis? Gracias a esta reconstrucción Hemos sabido que esto Estaba... En plan, esto lo estaba sujetando El padre Ahora podemos ver Que es lo que ha pasado Y realmente ¿Sabes? A ver Y todo esto lo sabemos Porque somos androides ¿Vale? Podemos... No sé Nos han diseñado Nos han proclamado Para algo Y van a reemplazar Al divergente Podemos decir En este caso Que el divergente Ese androide Que se ha revelado Contra la familia Ha sentido celos ¿Sabes? Zapato infantil Modelo colorido La rehén Podría estar herida Vale Estamos viendo Que la rehén Es la niña ¿Vale? Y que podría estar herida Porque hemos encontrado Zapato con sangre Salva a toda costa El rehén Vale El rehén está localizado Podríamos hacer Más cositas ¿Vale? Como por ejemplo El agente de policía Pertenecía A los servicios de emergencia Vale Os lo digo El juego no trata Solo de esto ¿Vale? Tenemos que elegir Ahora como vamos a ver Pero bueno Estoy intentando No sé Que profundicéis En todo esto ¿Vale? Altura Era agente Deckard Tenía Bueno No tenía nada de años Porque no lo pone Hora de estima de la muerte A las 8 y 3 Estifnato de plomo Sulfuro O sea que Disparó ¿Vale? Esto significa que disparó Se tenía polvo en las manos Que había disparado A ver Amigo Vale Esto es la reconstrucción ¿Vale? Vale Le pego un tiro A ver Ah mira Está herido El androide está herido Mira El policía disparó El divergente Vale A ver Vale ¿Por qué no se dice esto? Porque mira donde ha caído la pistola ¿Vale? Esa pistola Ahora la podremos coger ¿Vale? Es decir Yo no podría haber venido Desde el principio A coger esta pistola ¿Vale? No me No habría podido ¿Vale? Porque no sé que está ahí Hay que hacer un roleo ¿Puedo así decirlo? Digo Dejar o coger Se prohíbe terminalmente Para que los androides Porten o utilicen armas Del tipo que sean La cogemos ¿Vale? Aunque para nosotros Los androides Está totalmente prohibido ¿Vale? Mira Ahí vamos subiendo Nuestra probabilidad de éxito ¿Vale? 68 Y ahora sí que sí vamos a salir Aquí vemos la sangre Del androide Que en este caso Los androides Los divergentes son azules La sangre Mmm Sabe a pitufo Vale Androide herido Vale Vale Y let's go Aquí hay tantísimos finales Sinceramente Que no recuerdo Ni a nada Por ejemplo Puede morir Connor ¿Vale? Si muere Muere O sea No podemos hacer nada ¿Vale? No se acerquéis más Os salto No No Por favor Te lo ruego Vamos amor Aquí no hay vuelta atrás Lo que pase Pasó No hay segundas oportunidades ¿Vale? Me llamo Connor ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel Ese es el nombre Que me pusieron No te acerques Vale Vamos acercándonos Poquito a poco ¿Vale? Dice Gárate la confianza En el divergente Sé que estás enfadado Daniel Pero debes confiar En mí Y dejar que te ayude No quiero tu ayuda Nadie puede ayudarme Solo quiero Que esto se acabe Quiero que esto Se acabe Vale ¿Estás armado? Vamos a decirle La verdad ¿Vale? Sí Tengo un arma Suéltala No hagas nada raro Dispara Vale La soltamos No hay problema Ya está No voy armado Vale Vamos a decirle La posible causa ¿Vale? Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Vale Es lo que ha pasado ¿Verdad? Creía que era parte De la familia Que les importaba Pero solo era su jugador Vamos acercándonos Muy poco a poco Sin causar ningún tipo Ahí está De amenaza ¿Vale? Lo que has hecho Es muy grave Ahora se trata De que no acabes Con otra vida Inocente Aquí no mandas Tú Soy yo Quien decide Si muero Ella también ¿Me oyes? Vale Vamos a ser compresivos ¿Vale? Escucha Sé que tú No tienes la culpa Las emociones Que sientes Solo son errores De tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos No era nada Solo un esclavo Al que dar órdenes No aguanto Ese ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí Vamos a decir Que se vaya ¿Vale? Vamos a decir Fuera Lo he dicho Tenemos que ganar La confianza Al 100% ¿Vale? Para que confíe en nosotros Para que Para que no nos vea Como una amenaza ¿Vale? Sino con alguien Con quien hablamos Tienes que confiar En mí, Daniel Si sueltas A la rehén Te doy mi palabra De que todo Va a acabar bien Quiero que os vayáis Y... Y... Un coche La soltaré Cuando haya salido De la ciudad Vale Vamos a llegar A un compromiso Porque sacrificarnos Eso es imposible Eso es imposible, Daniel Si sueltas a la niña Te prometo Que nadie te hará daño No quiero morir No vas a morir Solo vamos a hacer No te va a basar Nada Te doy mi palabra Vale Confío en ti A tomar por saco Confiaba en ti Me has mentido Connor Me has mentido Y así es Como empieza Detroit Picon Human No, el juego es El juego es de 10 Vale Tanto a nivel de música De historia De jugabilidad Que pedazo de historia Este es el esquema Del desarrollo De acciones Aquí puedes ver O mejor dicho Aquí puedes revisar La trayectoria Que has conseguido Esto lo vamos a pasar todo Vale Pero esto Para que veáis De todo lo que hemos hecho ahora O lo que El final que ha sido Era uno de De 4 o de 5 Vale Era uno de 5 finales Y si Podríamos haber disparado Al divergente Podríamos haber disparado Al divergente Podríamos habernos sacrificado Y tirarnos Junto al divergente Hacia abajo Salvando a la niña Podríamos haber hecho Bastantes cosas Vale Pero creo que Sinceramente hemos hecho Lo mejor Por cierto Este divergente estaba Roto ¿Por qué? Porque no deberían pensar Vale Los divergentes No deben pensar Por sí mismos Solo obedecer órdenes ¿Vale? Por eso este ha actuado Con celos ¿Vale? De ser reemplazado Y sentirse engañado ¿Vale? Es el asistente doméstico De más alta gama Puede cocinar 10.000 platos Venga Sogui Vámonos Tenemos diferentes personajes ¿A qué me refiero con eso? Pues bien Antes hemos sido Connor Ahora Somos otra persona Son como esclavos Vale No pasa nada ¿Vale? Ventura Fontanería Jardinería Reparaciones De noche Pasa al modo Vigilancia Y avisa a los servicios De emergencia En caso de robo O si detecta humo Perdone ¿Cuánto cuesta ese de ahí? El MP800 Es un poco más caro Pero tiene otras Y tienes en cuenta En plan O sin caramelo Entonces ¿Por qué el otro pensaba? Ha pensado Como si tuviera celos En plan ¿Por qué se ha sentido Reemplazado? Por una falla En el sistema ¿Vale? Ahí está Ha costado volver A ponerlo en funcionamiento Se le encontraron Muchos daños ¿Qué es lo que dice Que le pasó? Lo atropelló Un coche Un accidente tonto Ah Entiendo En fin Ahora está como nuevo Aunque Hemos tenido que reiniciarlo Es decir Que le hemos borrado La memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija Sí AX400 Registra tu nombre Cara Somos cara Me llamo cara Una androide Una bueno Una divergente Como dicen aquí ¿Vale? Aquí empezará la intro Os lo digo Este es uno de los juegos Que cuando lo jugué En su momento Primero salió una beta ¿Vale? Y de hecho la beta era Esa pequeña escena Que hemos dicho al principio ¿Vale? De Connor En ese interrogatorio Y dije Hostias Tengo que jugarlo Y fue tal cual ¿Vale? Fue salir del juego Y tuve que jugarlo De hecho me lo pasé No tengo mucha acogida En el canal principal Que es donde lo subí Y tal Pero bueno Vamos a darle otro intento Al menos a nivel de contenido Para el tema de YouTube Porque a nivel de juego No tiene nada que demostrar ¿Vale? Es un juegazo Es así Es muy bonito Tanto a nivel visual Como a nivel de banda sonora A nivel de auditivo Es una locura Me encantan los juegos Me encantan los juegos En los que no sean lineales Sino que te Que pueden pasar varias cosas ¿Vale? Que no sea Siempre todo bueno Todo malo ¿Vale? Que no estén las cosas escritas Me encanta cambiar el futuro ¿Y qué mejor que esto? Muy bonita ¿Eh? También digo Que creo que me lo desmonitizaron De cabeza Pero bueno No pasa nada Estamos aquí para ofrecer a la gente Estos Tremendos juegazos No para ganar dinerito Porque la verdad es que Con esto no Gana secundario F Y tal cual O sea Tened en cuenta que yo me lo pasé Una vez Pero me lo pasé Eh No sé Siguiendo mi Digamos mi idea en ese momento Ahora igual sigo otra ¿Sabéis? Igual ahora cambio de De acciones ¿Sabéis? Bueno Ya habéis podido dar cuenta Que bueno Dice Perdí mi trabajo Porque Bueno Por culpa de los androides ¿Vale? El hashtag Helgenius En plan Ayúdanos Hay mucha gente Que le tiene mucho odio A los androides Porque según Ellos Los androides Le quitan todos los puestos de trabajo ¿Vale? ¿Por qué? Porque son más eficientes No se cansan No discuten Son trabajadores Perfectos Y aquí ya empezamos Pronto A cualquier persona Que veáis con ese circulito En la cabeza Pues veréis que es un androide ¿Vale? No hay que ser muy No obviamente No quiero spoilers Más que nada Porque igual hay gente Que está viendo Porque a ver Lo digo Esto está siendo Jugado en directo ¿Vale? Aunque luego se reciba Y tal cual a youtube Y eso Pero hay gente en el chat Que por ejemplo Quiere disfrutar de la experiencia Porque nunca lo ha jugado Nunca lo ha visto Entonces no quiero que haya spoiler ¿Vale? Aquí tenemos a otro divergente A otro personaje ¿Vale? Ve a la tienda Ve a la tienda Pinturas Como veis Todos los divergentes Tienen un uniforme ¿Vale? Para que sean identificados Con respecto al resto ¿Vale? Cada uno desempeña una función Como veis allí El de la izquierda Está con un uniforme verde Para representar Que está como Con el ayuntamiento Este está como veis De ayudante Esa niñera Estaba como bueno De blanco y negro ¿Vale? ¿Puedo pasar para aquí? Si, ¿verdad? Si Vale Y vais a ver que bueno Estamos rodeados De androides Y de todo Vale Puedo pulsar el GPS Vale Recoge el pedido En pinturas Bueno Para ahí No puedo correr ¿Verdad? No, no puedo correr ¿Eh? Para que veáis ¿Eh? Para que veáis ¡Cochina! ¿Tú te creéis? Seguro que tiene que ir Una poblerada cerca Muy bien amigos Muy bien Me gusta mucho Un poco petardear el juego ¿Eh? En plan Vamos Que no va Vamos Va a 60 FPS Y demasiado Yo creo No podemos vivir sin ellos Están en nuestras casas Colegios Y fábricas Nos quitan el trabajo ¿Ves? Cuidan De nuestros hijos Y de nuestros Mayores ¿Por qué me miras así Demonio? Sé lo que eres Puedo ver En tu interior Eres aquel Que nos acercará A la maldad Tú Eres aquel Que aniquilará Detroit Eres aquel Que aniquilará Aniquilará Detroit No podemos vivir Sin que esos Esclavos Cumplan Es para aquí ¿Verdad? Sí Vaya Es que en un mundo Donde hay tantísima gente Con diferentes opiniones Pues no podían estar todos De acuerdo La verdad Mira ese Ese robot Ese droncito Es aquí ¿Verdad? Sí Bellini Paint Bueno te voy a decirle que estamos todos rodeados de esto Pero bueno Si es el futuro ¿Sabéis? Ahí va Que guay Las pintuitas Que bonito Mira crea tu propio color Que bonito Se da cuenta Hay muy pocos Que tienen esa conciencia Es decir Que se comportan como humanos ¿Vale? La gran mayoría Como vais a ver Son solo Esclavos Sin razón Es decir Porque no tienen razón ninguna Me refiero No piensan por ellos mismos ¿Sabéis? Nosotros sí que tenemos razón Pensamos por nosotros mismos Tenemos otros pensamientos Tenemos esa capacidad de pensar Ellos no son pensadores ¿Sabéis? Y cerré uno Para cambiar de ángulo La cámara Gracias amigo Mira que va a ser apartado Pero ahora sí Habrá gente que esté a favor de esto Y otra gente que no está Pues bueno A favor de todo esto Porque si te lo haces cuenta Bueno Somos Ahora hay mucha gente Que habrá perdido su puesto de trabajo Por culpa de los androides ¿Sabes? De hecho se habéis dado cuenta Estos androides Son como de Son parking En tal cual Mira tenemos una manifestación ¿Qué queremos? ¿Cuánto lo queremos? ¿Qué queremos? ¿Cuánto lo queremos? Vale estos son ¿A dónde crees que vas? No me digas Mira tenemos uno de esos montones De chatar ¿Qué hijo de puta eres? Nos quitas el trabajo Pero no te mantienes en pie Si te doy cuenta Esto lo podemos asemejar Actualmente a la vida real O sea con otros aspectos Y tal Y en plan Tío ¿Sabes? Esto podemos interpretar Como racismo Y es así ¿Sabes? ¿Por qué? A toque puso a este ¿Vale? Porque se comporta así Contra ellos ¿Sabes? Sitio Te voy a reventar Hijo de puta Sí Destruido Hazlo Vale Ya basta Déjenlo Tiene que aprenderse la lección Si lo dañan Tendré que multarlos Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Seguro Vamos anda Vale Y gente Sé que me estáis viendo Diciendo por el chat Caramelo Haz no sé qué Vuelvo a repetirlo Ya me he pasado el juego ¿Vale? Ya sé lo que va a pasar En todo momento Quiero hacer cosas diferentes Así que no me digáis nada Ni mucho menos spoiler ¿Vale? Android Mira Compartimiento para androides Es un Bueno Sitio totalmente distinto Estamos Hospedados en otro sitio de autobús Totalmente separados de la gente Esto nos gusta muy guay ¿Vale? Porque te enseña Sin Sin decirlo Como era la vida antiguamente Bueno y como es actualmente Y más ahora O sea Este juego ahora Pinta y mucho ¿Vale? El tema de que unos tengan derechos Y otros no tengan nada de derechos ¿Vale? Porque aquí tenemos a Marcus Por ejemplo Que es el nombre de este androide El cual tiene pensamiento Tiene razón Tiene Bueno Tiene conciencia Sin embargo no tiene ningún derecho Lo tratan como esclavo O sea como si no valiese nada Así que En tiempos como los que estamos viendo actualmente Creo que este juego viene bastante bien La verdad No había pensado Hasta que lo he jugado Pero mira Mira matices de color Puntos en total Vale Esos son los puntos que he hecho ya de total ¿Vale? Bueno le he dado para adelante sin querer Pero bueno Había obviamente cositas que coger Para futuras historias Pero bueno Y si no la he cogido ¿Sabes? Pues no la he cogido Como he dicho Esto es Un Ay mira Este es el de Caraeras Caraeras Esto es un Bueno A base de errores Aprenderemos Cara Creo que ella era La muchacha Esta androide Esta divergente Vale Pues acabáis de ver Que tenemos a tres personas hechas ¿Vale? Que son Connor Que era el Interrogador ¿Vale? De la gente De la gente policía Tenemos a Cara Que es esta Bueno Esta asistenta Niñera ¿Vale? Como vean por su inventaria Y tenemos a Marcus Que era el otro Que era más bien Como un recadero Al menos de momento Y si Ya con la canción Nos van a ir indicando Que todo es bastante triste Mirad el barrio así Todo ¿Sabéis? Todo como veis Está en venta Un barrio bastante Llevas dos semanas fuera Esto está hecho un asco Tú haces las tareas Lavas los platos Preparas la comida Te encargas de Mierda ¿Dónde se ha metido ahora Esa mocosa? Alice Alice Ah Estás ahí Esta es Alice Tú la cuidas Le haces los deberes La bañas Y eso ¿Entendido? Si Empieza aquí Y sigues arriba Vale Vale Somos una niñera Una niñera Playa del hogar Un poco clavizada Vamos a ir viendo Vale Me han te impulsado Para escanear el entorno ¿Vale? Esos son posibles objetivos ¿Vale? Con los que vamos a ir Interactuando con la historia O a saber más acerca De qué es esto Por qué estamos aquí Y cómo son En la familia Vale Vale Metales opcionales Puedo hacer bastantes cosillas ¿Vale? Eso incluso No podría hacerlo ¿Vale? Pero bueno De momento nos han dicho Que hagamos esto Vamos a hacerlo sin problema Vale No funciona Vaya Dice falta el componente No sé qué dice Pedido realizado Has pedido el componente Tal, tal, tal O sea, fíjate Actúa como un propio Amazon ¿Sabes? En sí mismo Sí, sí Puede ser Sí, sí Te lo llevo mañana ¡Venga, que voy limpio! ¡Ole! ¡Limpe, limpia! ¡Ole! ¡Ole! Creo que Este es de los pocos juegos En los que tiene que tocar Esto del medio ¿Sabes? Nunca lo toco De hecho está nuevo Televisor Y ya es Alice Y como veis Acabamos de Ganar un poco de confianza Con ella, ¿vale? Por ese Alice Hacia arriba Otra vez Venga, la va ahí A tope Venga, ahí Dale, ahí viene Ahí el plato ¡Dios! ¡Cara! Tráeme una cerveza fría Ahora mismo Vale, en un momento Vamos a hacer todo como Como si no pasa nada ¿Vale? Nosotros no sabemos nada de esto ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasará? Nos trata un poco Como la mierda También te digo Es como si fuéramos un Un mesclavo Bueno, me he quedado viendo eso O sea, puede haberlo visto Pero no Podemos ir Ah, ¿esto para coger la basura? Sí, podemos coger la basura Voy a coger la basura Límpiala ¿En serio? ¿Tengo que hacer todo esto? Pues vaya castaña, ¿no? Madre, qué guarro, ¿eh? El tío es No, no El tío es un Un asco, vamos Es como le habla Como tiene todo esto, tío Límpia la mesa de café Tiene que mozado Todo tiene pizza Uy, parece mi cuarto, tío No, de repente Mi cuarto está limpio Solo que hay un montón de camisetas Porque, bueno Me llegó el pedido Me ha llegado todo esto De MassLion La ropa de MassLion De RKN Otra Otra, bueno Otra promoción y tal O sea, una promoción y eso Y tengo otra ropa ahí Ah, pues está ahí sin hacer nada No puedo hacer Hola No, creo que no puedo hacer mucho Igual si dejo la bolsa esta de basura En algún lado La verdad Pues estaré muy bien Vale Limpio la mesa de café Vale, si está Mira como me dice algo Estoy en medio Estoy en medio Esclavo Vale, perfecto Coger Saca la basura Vale Rechazada Vale, tarjeta de crédito O sea, tarjeta de crédito rechazada Estos son facturas ETC No, facturas no pagadas ETC O rechazadas La verdad es que la casa es una maldita pocilga O sea, pensaba de gotcha Pensaba que el barrio era bueno Y creo que es bueno entre comillas Pero mirad como está la casa por fuera Tío, está totalmente destrozada Súper descuidada, ¿sabéis? Y el barrio parece Bueno, no parece malo realmente Hay muchas casas en venta Todo descuidado y tal A ver Ese es el autobús Vale, me pongo simplemente a mirarlo, ¿vale? Simplemente a ver si pasaba algo O no Por curiosidad después ¿Qué cojones? Informa a Todd ¿Qué le pasa? Ahí va No me deja informarlo, ¿no? Quita de en medio, joder Tendría que informarlo, ¿no? Digo, ¿yo esto qué es? Libre simplemente Vale ¿Es cosa mía o hay un robot rumba ahí debajo? ¡Quita de en medio! La partida, ok ¿Cajones? Acabar la primera parte ¿Eso qué era, tío? Que era rojo ahí To extraño, tío Me vas a pasar por delante Otra vez Ah, no me deja pasar por delante Vaya, por Dios Tengo que ir para aquí Vale, vamos hacia arriba entonces O vamos a ver si podemos hablar con la niña Creo que era Caín la niña ¿Cómo era la cámara? Ah, no, ya no Ah, no, no está aquí Vamos para arriba Aquí pone algo No me deja verlo también, te digo Estas son las facturas Perfecto Uf, un poco extraño, ¿eh? Uf ¡Cachino, guarro! Qué sonido más Uf Te he cogido el cuarto de tos Madre, me vaya pocilga, tú Leer All sport ¿Puedes volver a leer los artículos descubiertos? Nah La verdad es que no quiero leer ninguna revista La verdad Soy un Un androide Y no apetece Madre mía, ¿y esto? A ver ¿Qué tipo de pastillas son estas? Contiene Tiapneptina Puedes alterar Ah, puede alterar el comportamiento ¿La pistola? Ha desbloqueado un diálogo O acción Lo que suele ser beneficioso ¿Esto qué es? Recoger ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, para recogerlo directamente Vale, vale No sé, era algún tipo de pastilla Que, bueno Te cambie el comportamiento ¿Por qué debería cambiar el comportamiento? Ah, ¿podemos encender la música? A ver, ¿esto qué es? Unas patatuelas ¡Qué rico! Madre mía, te lleno de alcohol Vale Estamos recogiendo todo A ver si vemos algo O no, no creo, ¿no? O sea, somos automáticos ahora ¿Hacer? Ah, para hacer la cama Madre mía, ¿eh? ¿Qué máquina somos tú? Venga Hasta luego El cama hecha Dios Es bastante guapa cara, ¿eh? Muy guapa Muy sola Ah, ¿me puedo encender? ¿O me puedo encender? Ah, que enciende con la mente A ver, ¿qué dice? ¿Puedo pasar? Lo dibujo ¿Hay más? ¡Hostias! 37,3% de paro, tú Hombre, es que un 37% de paro Canita Cuidado Un tercio del país Sin poder trabajar, ¿sabes? Limpiar el baño Limpiar el aseo No ¿Qué dice, coño? Eh ¿Ah, este era este? Pues Uf Me parece a mí que se está confundiendo Yo no vine aquí para esto, ¿eh? Vale ¿Qué diferencia hay entre baño y aseo? ¿Esto es el baño? Sí, está el baño El aseo será más pequeñito, supongo, ¿no? No, no El tío es un puto guarro Fierro al suelo Pues porque tengo que hacerlo así Ah Pues le doy, tranquilamente Pues mira que me frego, chaval Mira, mira ¿Cómo es? Mira, mira, mira Estás flipando, estás flipando, ¿eh? Estás flipando, mira, mira Se lo quedas flipado, tú Vale, este es el cuarto de la niña Tiene otra pinta, ¿verdad? Más que nada porque tiene la puerta pinta Vale Parece ser que no se fía de nosotros Supongo que es algo probable Supongo que es una niña pequeña Nosotros somos alguien nuevo Eso creo Realmente no somos nuevos Porque antes nos ha dicho que Que bueno, que el robot O que mejor dicho, cara Había sido reiniciada Porque había tenido algún tipo de problema ¿Vale? Porque por el visto había atropellado El cambio en la basura No recuerdo Vale, vemos aquí a la muchacha Vale Simplemente jugando con su peluchita Así que bueno ¿Qué pasó realmente antes? ¿Sabes? En plan cuando O tuvieron que reiniciarnos Vale No podemos hacer nada con ella, ¿verdad? No No, no podemos hacer nada con ella Ha sido porque ha de una Una acción o diálogo Que podría ser útil Me quedó el dinoceronte, tú Todo esto pinta Todo la pared pinta Parece que te gusta leer No deja hacer mucho más con ella, ¿verdad? A ver Tresores Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Parece un periódico Ah, no Ah, mira Alicia en el país de las maravillas Alicia en el país de las maravillas Alice on Wonderful ¿Cómo no? In Wonderful Me parece In Wonderful Eh, pues creo que no podemos hacer mucho más, ¿verdad? No Porque en este caso Mira, de momento somos neutrales hacia ella Según el comportamiento O esa acción que nos ha puesto ahí arriba, ¿vale? No podemos hacer mucho más con eso Así que vamos a ir bajando, supongo Vamos a ir hacia la izquierda Que es donde estaba la casa Tenemos que limpiar el baño, ¿no? El aseo, según PRC Tiene otra pinta, ¿sí? Ah, bueno, sí El aseo es más pequeñito Vale Mejor Gracias por omitirme eso, la verdad Porque el tío creo que ha pegado un truñaco, ¿eh? Que te cagas Vale Las opciones ya las hemos hechas todas Ah, no Me deja ir hacia abajo Aquí tampoco, ¿no? No, porque esto lo hemos hecho antes No, aquí no Vale, vamos a hablar con Kyle Kyle La muchacha A ver Vale, aquí ya hemos ido Aquí, a ver Igual tenemos que hablar con ella Y no lo hemos hecho Pues No, no Ya parece que no Vale, pues volvemos Por donde hemos venido Hacer el pasillito ¿Cómo se cambiaba? Ah, esta era la vista Vale, vale Recoge el piso de arriba No lo recogí todavía ¿Qué falta? Igual tiene que haber recogido Esos papeles Esos lápices o algo Vale, me está diciendo que la niña se llama Alicia Ah, pues yo Ahora es Kyle Vale, que no puedo hacer mucho Bueno, de eso ya lo he limpiado O sea, ya lo he recogido todo Ahora Alice es Kyle Y punto No puedo hacer nada con esto No, no puedo hacer nada con esto ¿Cómo así entonces? Recoge el cuarto de todos Ah, ponían que recoge el cuarto de todos Pero Ah, vale, vale Vale Sí, pues parece ser que en el cuarto de todos Hay algo Y no lo hemos visto Vale Bueno, pues nada Es Alice ahora Alice, Alice Kyle Es Kyle La niña se llama Kyle Ah, hostias A ver, ventilar Y lo voy a saber yo Que no vuelo, ¿sabes? Limpia el desorden ¿Qué desorden? ¿Esto qué es? Ah, pero esto es una revista Esto me interesa verga También te digo A ver Página 1 Ah, qué guapo Muy bueno, ¿verdad? Me parece muy interesante el libro De Rufi De fútbol enemicano Perdón Limpia el desorden Pero ya no hay desorden aquí, ¿no? Ah, esto igual A ver Ay, perdón Ah, para abajo Hombre, ahí está Ahora sí, ya está Ay, por Dios Por la mamá Cogemos ¿Qué ha visto? Vale, ahora sí Vaya por Dios Él se desorden Ya podemos ir hacia abajo Habla con Alice Hablamos con Kyle Vamos a hablar con Kyle Ir a derecha ahora Ahí estamos Hola Kyle Práctica amable Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Igual podemos volver a serlo Cuéntame cosas sobre ti Qué te gusta hacer A dónde te gusta ir Qué comidas prefieres Me ayudaría mucho Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? La dejo en paz Es que no quiero entrometerme Por el tema de la madre Porque sé que a la madre Le ha podido pasar algo O sea, vamos a dar Veo que quieres estar sola Te dejo tranquila Claro, en plan No hay problema, ¿vale? Yo te respeto Trayectoria desbloqueada Una llave Vaya, vaya, vaya Ahí va Qué piso el librito ¿Y qué hay aquí? Te digo, hay cosas Que no me acuerdo De hecho, hay muchísimas cosas De las que no me acuerdo Porque hace dos años Que los jugué Solo recuerdo X matices ¿Habéis visto que es un actor real? De hecho, son todos actores reales Un trébol Y también la foto De parte de ser la madre Y la mujer de Thoth ¿Veis? De ella De Kyle Alias Alice Que no sé por qué le empieza a decir Kyle La verdad No sé por qué Lo he tenido que ver de algún lado ¿What? Vale, es el padre Se supone que esa es Alice Vale Me parece que me echa la bronca Está enfadada O sea, está enfadado Vaya Y me rompe Y ella llora Alice Qué guay la música Es muy bonita, tío Yo creo que ella ya como empieza a recordar algo ¿Sabes? Aunque le hayan borrado la memoria Puede ser No sé Algo Transitivo Vamos hacia abajo A ver qué es lo que tenemos que hacer Supongo que sí Tenemos que ir hacia abajo, ¿vale? Ah, sí, ahora sí, vale Antes no nos dejaba Ahora sí Ya hemos descubierto Hay algo Vaya, vaya Parece ser que Thoth Es un poco agresivo Y visto lo visto Era algo bastante Fácil de ver Estás jugando Sé lo que estás pensando Que tu padre es un desgraciado ¿Eh? Un puto fracasado Que no consigue trabajo Ni cuidar de su familia ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga Cuando aparece alguien Lo jode todo Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias, ¿verdad? ¡Tilo! ¡Me odias! Dios ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño Lo siento Lo siento Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero ¡Pu! Madre de... ¡Pu!